como tengo mi coche bien perfumado sin usar ambientador wow esto es una bomba y esto es muy sencillo el coche tiene que tener su propio perfume pasas a otro nivel y la gente que se sube a mi coche flipa es un perfume barato bueno y bien rico en este caso es un zara 25 euros es un precio justo para que el coche huela riquísimo y lo más importante es saber dónde poner este perfume al coche para que no deje manchas y te voy a decir este trucazo que no te lo puedes perder te lo voy a mostrar un poquito más de cerca esto es una bomba la verdad que es la mejor inversión para tu coche primer consejo si es 100% perfume muchísimo mejor si es toalette prefiero perfume porque dura muchísimo más otro consejo muy importante comprar el perfume como si fuera para ti que te guste algo bien rico no esos perfumes fuerte que son de viejo y la verdad queda fatal así que compra algo fresco algo fuerte y algo bien rico otro paso muy importante siempre aplicar el perfume siempre cuando uses el coche una vez aplicado abrir un poco las ventanas para que eso se gaste y el perfume de la magia habrá gente que me va a escribir me va a decir no un perfume para un coche estás loco que es mucho dinero que no sé que no sé cuánto que un ambientador me sale dos euros esto vale 20 30 mira es un perfume de sara que la verdad está bien bueno y bien barato así que es la mejor opción y hay un dicho muy interesante gasta como un rico y cuida como un pobre lo primero para empezar no vas a comparar esto con un ambientador esto es elegancia pura repito de vuelta tengo varios perfumes pero ninguno uso para el coche tengo un perfume exclusivo para el coche y no tengo uno tengo dos acá lo tengo mira esto es a nivel pro si querés ir a otro nivel un perfume de hombre y un perfume de mujer este sí que está más caro porque porque cuando compré el coche dije tengo que comprar un pedazo de perfume pero bueno eso fue una decisión mía y bueno invertí este perfume está como 80 euros pero sí que vale la pena es de la marca laurent y la verdad es una pasada mira te lo voy a mostrar aquí bien de cerca esto es una poción mágica mira el coche ya lo tengo casi dos años y mira lo poquito que usé porque esto pones una gota y el coche hace boom pero bueno es como todo no siempre hay que usar el mismo perfume hay que cambiar un poquito así que tengo aquí uno y aquí tengo el otro bueno ahora vamos a la parte más interesante no es sólo comprar el perfume y tenerlo es saber dónde aplicar para que de la magia hoy toca zara lo vamos a aplicar en cuatro lugares diferentes del coche abrimos la puerta jamás apliques el perfume por estas zonas siempre tiene que ser en la alfombra del coche así que muy importante yo siempre se lo pongo en esta parte de abajo vamos a darle un chorrito así ahí está sólo con uno basta como es un perfume fuerte lo vamos a dejar un ratito para que corra el aire hacemos lo mismo con la parte de atrás abrimos y le echamos por aquí siempre la esquinita ahí está le he hecho dos pero bueno con uno basta acordate aquí jamás jamás ni aquí siempre en la alfombra del coche también lo vamos a dejar abierto la puerta ahora vamos del otro lado abrimos tengo estoy tirado por aquí lo movemos y le echamos en esta zona bueno le echo dos y por último le echamos por aquí de hecho uno aquí y otro por aquí y así estaría el coche perfumado al 100% y dónde vamos a guardar el perfume yo siempre lo tengo aquí donde tengo la gafas las cosas guardo aquí el perfume este también lo voy a guardar entra un montón de cosas cerramos y listo lo voy a dejar cinco minutos las cuatro puertas abiertas para que se ventile y el perfume se gaste y ahí es cuando la magia empieza este consejo es muy útil no hace falta gastarse 100 80 60 euros en un perfume hay perfume buenos y baratos te recomiendo en zara que la verdad están muy bien y la verdad que tienen muy buena fama y lo más importante que duran bastante y hasta aquí llegamos y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch We're living in a Sugar Rush symphony Sugar Rush, let's dance in delight Sugar Rush